Colas de más de un kilómetro y familias ansiosas esperando en sus autos. Estos son los residentes que huyen de Gersón. La ciudad se ha convertido en un objetivo permanente de los ataques rusos desde su retirada hace dos semanas. No veo otro camino. Tras tres o cuatro días después de que abandonaron Gersón, empezaron los fuertes bombardeos. Muchas personas murieron y otras resultaron heridas. Los rusos están disparando al centro de la ciudad, a las casas, a todo. Antes de ayer la artillería golpeó mi casa. Cuatro pisos fueron quemados, las ventanas se rompieron. No podemos estar allí. El viernes Gersón sufrió su bombardeo más mortífero con 15 muertos. El gobierno ucraniano no tiene más opción que evacuar a los que quieren irse. Y las autoridades habilitaron trenes de emergencia para llevar a los residentes a otras regiones del país. Empezaron a aterrorizarnos, golpeaban de forma caótica, no tenían objetivos militares, solo apuntaban a zonas residenciales. Posicionadas al otro lado del río Dnipro, las fuerzas rusas también habían atacado infraestructuras clave, dejando a los residentes sin electricidad. Pero las autoridades ucranianas han conseguido restablecer la electricidad en la ciudad.